Por cierto, la Liga pretende acabar con una racha de tres años sin ganar en el Feyo Mesa, aseguran que jugar allá no es nada fácil. El equipo rojinegro no derrota al Cartaginés en condición de visitante desde noviembre del 2010, siendo el Feyo Mesa una de las plazas más complicadas para la Liga en los últimos años. Pero sí es una cancha difícil históricamente para nosotros, pero estamos con las posibilidades, yo creo que ellos también, hay momentos buenos de ellos, momentos de nosotros, yo creo que en este momento llegamos, siento yo que parejos, con el objetivo de ellos de ese cuarto lugar y nosotros del segundo, en este caso voy a hablar del segundo, no voy a hablar de, porque también hay que pasar otras cosas para buscarlo del primero. Ramírez no descarta rotar a sus jugadores este jueves para llegar al Clásico ante esa prisa con su futbolista físicamente al 100%. Tengo que ser muy práctico y muy de acuerdo a lo que, tener un poco definido lo del domingo para también manejarlo el jueves, entonces en eso me quedo hoy y mañana todavía para tomar esas decisiones. Johnny Acosta será evaluado este miércoles para definir si podrá jugar ante el conjunto blanqueazul.